qué pasa chavalada volvemos a un sitio en el que se grabó unos cuantos vídeos igual que ayer volví a la terraza pues hoy he venido a la oficina se han sorprendido cuando mientras cuando entraba ha dicho lucia tú eres el nuevo no me llevo una temporada sin venir a la oficina pero bueno ya estoy normalizado ya no tengo viajes este fin de semana que voy a coruña vale pero que ya estoy por aquí como he estado por ahí moviéndome en gran canaria que estuvimos en el training camp y a la vuelta de gran canaria me fui a hacer el camino de santiago pues no he podido hablar del sub 7 sub 8 verás diego llegas un poco tarde sí pero que voy a dar mi opinión este vídeo tendría que ser de pizarrica pero tenía el micro aquí en la oficina porque se lo trajo judith a miriam para hacer unos vídeos de psiquia y he tenido que venirme así que sin pizarrica pero voy a intentar dar mi opinión y tres apuntes que me parecen muy importantes desde un punto de vista marketiniano a lo mejor y desde un punto de vista social o mamá soy diego rodríguez y estos planeta triatlón cabecera y empezamos sub 7 sub 8 ya sabéis ganó christian blumenfeld a yo es keeper christian hizo 6 44 creo que es y en chicas cat matthews le ganó a nicola espirig e hizo también un tiempo pero no os voy a mentir no me acuerdo del tiempo de catrina bajo de las 8 horas que era lo realmente importante vale a partir de ahí cuál es mi opinión del sub 7 y supongo que nosotros lo estuvimos viendo durante el primer día del training camp aunque teníamos salida en bici pero la natación la vimos vimos que iban con retraso y vimos un rato del cómo volaban en la bicicleta que yo era espectacular o sea pero esta gente rodando a 54 kilómetros por hora durante 180 kilómetros me pareció perfecto dicho esto el sub 7 sub 8 tengo exactamente la misma opinión que en el ineos 159 de kipchoge que por ahí tenéis el vídeo en el que dije que me parecía aquello una pantomima el otro día alguien me lo definió a la perfección no sé si fuera a mí directamente o lo leí en un hilo de twitter pero el sub 7 sub 8 es como una película de acción que sabes que es completamente mentira pero te lo pasas como un enano yo viéndolo en directo ahí a través de las pantallas igual que el resto de los mortales pues me imagino que vosotros como yo disfrutasteis como enanos en una charca pero desde él el sub 7 sub 8 sirve para demostrar que hacer drafting en distintas pruebas de larga distancia y no hace falta que digan nombre pero todos ya tenéis unos cuantos en la cabeza pues que sirve de mucho porque te ahorra un tiempo del copón te metes allá ruedecica en grupos de 30 o 40 durante dos horas y oye que bajas tu tiempo una minuta enorme para eso creo que ha servido el sub 7 sub 8 porque para demostrar que se puede bajar de 7 horas en larga distancia en absoluto que sirve para eso la natación bueno pues cuesta abajo abajo con de perdón con corriente a favor muy marcada con gente tirando que dices oye eso en un larga distancia puede ser así tú te vas al trialón de promista de media distancia tienes la natación a favor y hay unos auténticos tiempos de la leche tú te colocas bien a pies en un larga distancia y puedes mejorar tu tiempo tres o cuatro minutos perfectamente yo para que os ponga un ejemplo en el 146 sin toda la temporada entrenando a pies de carlos carlos luego en competición le cuesta ir a pies de gente yo enganche unos pies luego otros pies un poco más rápidos adelante apreté al final le saqué casi minuto y medio en el segmento de natación bueno pues eso lógico pero no es nada lógico es lo que se vivió en el segmento ciclista no es comparable con absolutamente nada de lo que hay pero insisto una película de marcianos que te lo pasas como un enano en una charca pero que sabes que completamente falso hasta ahí mi opinión de lo que es el sub 7 sub 8 y los tiempos que se vieron tanto en chicas como en chicos pero he de decir que como ejercicio de promoción del triatlón me parece acojonante el otro día creo que en instagram salían los datos y 6 millones de espectadores lo cual deja muy a las claras lo que la pto viene diciendo en los dos últimos años y medio o tres desde que apareció que el triatlón es un deporte muy retransmitible y que si hay los comentaristas los medios y la información relevante suficiente como para hacer la prueba entretenida da igual que sea de una hora de dos horas de cuatro horas o de siete y pico yo no sé cuántos de vosotros os tragasteis las siete horas del sub 7 o casi bueno más si visteis también la entrada de catrina y de nicola pero aquello lo hicieron muy divertido vale que era en inglés que te lo tienes que escuchar en inglés pero había un montón de información había entrevistas se contactaban en directo con gente relevante ese es el camino es lo que comentaba el otro día con lo del si calidad o cantidad en las retransmisiones pero y este es el tercer punto y es un pero muy grande el otro día en twitter y estoy totalmente de acuerdo yo no sabía cuánto les habían pagado a cada uno de los deportistas bueno pues christian blumenfeld le habían pagado 100.000 euros por competir a joe skipper 15.000 y a katrina matthews también 15.000 y al nicola espíritu entonces resulta que el ganador recibió 100.000 dólares no será 100.000 dólares o 100.000 euros y la ganadora de las chicas katrina 15.000 entonces brad pult que era quien quien estaba con este tema decía oye tenemos la gran suerte de tener un deporte como el triatlón que desde sus inicios ha sido exactamente igual para chicos y para chicas en la concesión de premios cosa que en otros deportes hoy por hoy no ocurre sabéis por ejemplo en el tenis siguen pagando más a los chicos que a las chicas y como ciclismo acordados el año pasado lo que ocurrió con la paris rubé femenina con la primera edición y lo que pasó con la masculina que había una diferencia de la leche bueno pues tenemos la suerte de que en el triatlón somos igualitarios chicas y chicos ganan exactamente lo mismo y resulta que aquí no en el sub 7 y sub 8 trina por ganar se llevó 15.000 dólares 15.000 euros insisto mientras que christian blumenfeld se llevaba a 100.000 por un lado me parece feo porque tenemos que intentar hacer las cosas como se vienen haciendo bien pues en la medida de lo posible todos los proyectos que vayan saliendo tienen que ir en esa línea del coño son iguales chicos y chicas pero por otro lado y esto asumo que es un poco de charco entiendo que el proyecto sub 7 sub 8 es un proyecto privado en el que quiero pensar y esto es un in my opinion como la copa de un árbol o de un pino una frase de copa o pino christian blumenfeld cobraba lo mismo que alister brownlee y nicolas spirit cobraban lo mismo que lucy charles 100.000 euros cada uno de phoenix foundation deciden que katrina matthews y que yo es keeper no tienen el nombre que tenían a aquellas personas a las que sustituyen es decir lucy charles y alister brownlee y les ofrecen solo 15.000 euros es feo sí que es cuestión de mercado también que estaba en la mano de yo es keeper y de kathrina matthews haber dicho no yo quiero cobrar lo que no estáis pagando a lucy charles o alister brownlee pues también que probablemente tanto lucy como alister ya habrían cobrado parte por todo lo que ha sido la promoción y el estar allí dando publi al evento y que entonces no tenían tanto dinero para ofrecerles pues también creo que era jaime menéndez de luarca quien ponía en twitter a colación de ese comentario de brad kulk que era de él oye también podían haberse negado es de él te encuentras con que yo es keeper te hice una semana antes pues yo no voy y kathrina matthews hace dos meses pues yo no voy y es de él que buscas una daniela reed que te va a exigir unos 100.000 dólares una jao que te va a exigir 100.000 dólares no sé por desgracia es como decía el amigo rodrigo rato el mercado amigo es complicado de gestionar yo creo que desde fénix foundation tenían que haberse comido el presupuesto y decir no aquí cobran todos igual tanto chicas como chicas sea christian blumenfeld ya sea yo es keeper sea lucy charl sea kathrina matthews era completamente igual que lo hubiese hecho de el que ganar 100.000 y el segundo 15.000 el palo de si resulta que es yo es keeper quien entra primero se hubiese llevado los 100.000 y christian blumenfeld 15.000 y en chicas yo creo que hubiese sido más ético esto también es decir que por ejemplo ocurrió en la colins cap en la colins cap cuando llegaron de memoria leía fródeno con apple tommy y con quien media con samlong era así con samlong pues ya estaba concedido yo creo que ahí ya se sabía que fródeno se llevaba 80.000 dólares por su carrera fuera cual pues el supuesto pues también me parece feo lo hablaba con una pro que andaba por allí de a joder lo normal es que les den los premios en función de cuantos de fuerza porque luego si no puede pasar la sensación que hubo en el ambiente de canal daniela rick que cobraba 80.000 dólares era del web que así que taylor ni me está metiendo una minutada pero tampoco pasa nada no sé qué os parece a vosotros que se den los premios los fees por participar independientemente de cuál sea el resultado que esto me vais a decir oye diego en pruebas de challenge y en pruebas de ironman lo ha habido toda la vida gente que dice vale si yo te voy a dar prueba pero me tienes que pagar fródeno en challenge road probablemente vaya cobrando pero luego tienen los premios y luego tienen la importancia del oye que acabas de ganar challenge road no sé ahí abajo vuestros vuestros comentarios y también contadme qué os pareció el sub 7 y qué os pareció el sub 8 todo lo que queráis si os dé la gana y yo me voy a volver a la oficina que son las 11 y media a las 12 tengo una reunión y por la tarde voy con la niña a ver la de bus light gear con el beso ese de marras que tanta polémica hay aquí lo dejo botoncito de me gusta si os ha entretenido el vídeo compartidlo con quien queráis si os dé la gana campanita de marras para que lleguen las notificaciones sus vídeos si no estáis suscritos no sé si lo he dicho en el orden correcto y punto pelota sed buenos entrenad y sub 7 sub 8 una peli de acción buenísima le faltaba a bruce willis pero me encantó bye